100% de explosión musical Discomóvil Pirata 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 Discomóvil Pirata En cabina DJ ¿Qué es? ¿Qué es? Estas son Las viejas del pirata Pirata En el año de 1998 Inició la carrera y nace un nuevo proyecto Con la voz y el estilo inconfundible De Víctor Galván Momento estelar Ha llegado Víctor Galván es Discomóvil Pirata Él fue elegido Para dar la voz y el ambiente A Discomóvil Pirata Y así mismo contagiar su alegría Al público más exigente Siempre seleccionando La mejor música Para llevarla a tus oídos Electrónica Electrónica Delos De sin Ed resiste Subtitulado Vierda Merengue Cumbia Dame solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Y mucho más Víctor Galván es Discomóvil Pirata Directamente desde el corazón del mundo Vista Palapa, México, Distrito Federal En cabina DJ Es 100% estuación musical Discomóvil Pirata Nuestro objetivo es Cautivar tus cinco sentidos Con el mejor ambiente Y el más sofisticado Sistema de audio, iluminación y video Totalmente computarizado Bienvenidos a la frecuencia perfecta Que todos se diviertan Y... ¡Suscríbete al canal!